Ciencias. Subsector física. Veremos algunas características de la luz. La luz es una onda electromagnética que se origina a partir de la emisión de fotones. La luz visible para los humanos abarca frecuencias que van desde el color violeta hasta el color rojo. Existen muchas luces no visibles para los humanos, como la luz ultravioleta, la luz infrarroja, los rayos X y muchas otras. La luz que viene del Sol la denominamos luz blanca. Esta luz contiene todos los colores del espectro visible para los humanos. La velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, la luz recorre 300 millones de metros en un segundo. Debido a la distancia que hay entre el Sol y la Tierra, la luz demora poco más de 8 minutos en viajar desde el Sol hasta la Tierra. La luz se mueve más rápido en el vacío, luego en los gases, luego en los líquidos y por último en los sólidos. La luz se propaga en línea recta. Una de las evidencias de este tipo de propagación rectilínea de la luz son las sombras que proyectan los cuerpos cuando sobre ellos inciden rayos de luz. Reflexión de la luz. Los objetos que no tienen luz propia son visibles gracias a que tienen la capacidad de reflejar la luz. Por ejemplo, en la imagen vemos las manzanas porque estas reflejan la luz que les está llegando. Si no les llegara luz, no las veríamos. Ahora, ¿por qué vemos una roja y la otra verde? Porque la manzana roja lo que hace es reflejar la luz roja que incide sobre ella y todas las otras luces las absorben. En cambio, la manzana verde tiene la capacidad de reflejar la luz verde que incide sobre ella y absorbe todas las otras. Los objetos que son negros no reflejan ninguna luz y por lo tanto absorben todas las luces que les llegan. Los objetos que vemos de color blanco son los que reflejan las luces de todos colores. Refracción de la luz. La luz es capaz de pasar de un medio a otro. Sin embargo, al pasar de un medio a otro, por ejemplo, del aire al agua, cambia su dirección y su velocidad de propagación. Un ejemplo claro de la refracción de la luz es cuando vemos un objeto quebrado dentro de un vaso. En el ejemplo en la pantalla, tenemos una bombilla inmersa en agua. Si la miramos desde el costado del vaso, vemos como que se quiebra su imagen entre la del aire y la del agua. Eso sucede porque la luz del agua al aire cambia de dirección y nosotros vemos esa distorsión. Reflexión parcial de la luz. ¿Se han fijado que cuando nos miramos en una ventana vemos parte de nuestro reflejo, sin embargo, también vemos las cosas que hay tras la ventana? Eso sucede porque parte de la luz se refleja y parte de la luz se refracta. Ese fenómeno se denomina reflexión parcial de la luz. Dispersión de la luz es un fenómeno que se produce cuando un rayo de luz blanca atraviesa un prisma. Viene viajando la luz blanca, pasa a través de ese prisma que es piramidal y la luz se dispersa. Todos los colores de luz se refractan de distintas formas y por lo tanto se refractan en distintas direcciones. Separamos los colores de la luz blanca. Un ejemplo del fenómeno de dispersión de la luz es un arco iris que se produce cuando los rayos del sol pasan a través de las gotas de agua. Gracias. 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 Gracias.